El proceso que empezaba a darle la Fiscalía a la denuncia interpuesta por Will Salgado y el diputado Juan Carlos Mendoza por un supuesto fraude electoral por la inscripción de Nayib Bukele en las internas para elegir a la fórmula presidencial de Ghana provocó una reacción del ministro de la Defensa. Que la Fiscalía no politice estos procesos electorales. Hoy está de moda lo que la gente llama el lawfare, que es el uso de los elementos jurídicos para destruir personalidades políticas. Entonces yo espero que la Fiscalía no se preste para esto. Ante esas declaraciones, el Fiscal General de la República, Douglas Meléndez, pidió al ministro David Munguía Payés más respeto. Por cierto, ambos funcionarios no es la primera vez que tienen un cruce de palabras. Pareciera que el ministro de Defensa está estancado en el tiempo. Se ha quedado hace muchos años atrás en la época de la guerra. Creo que está fuera de contexto y no sabe lo que dice. El ministro de la Defensa asegura que se debe de evitar que algunos seguidores de ciertos candidatos pierdan la cordura y se altere el proceso electoral. Ante ello dijo que hasta la institución castrense podría activarse. Nosotros como institución tenemos que darle seguimiento a los procesos políticos aquí en el país, puesto que alguna mala decisión o si no se juega limpio, si no se hace el fair play, como se dice, eso pudiera generar descontentos sociales y manifestaciones sociales que en el futuro pudieran comprometer a las autoridades. Es decir, cuando hay manifestaciones sociales y hay desórdenes y las masas se descontrolan, comienzan a destruir propiedad privada y lo primero que se hace es intervenir con la policía y si eso se va fuera de control, también tenemos que intervenir nosotros. Pero el fiscal Douglas Meléndez fue más allá y cuestionó al presidente de la República por mantener al general Munguía Payés como ministro, porque considera que no es respetuoso de la institucionalidad. Creo que debe ser más respetuoso con la institucionalidad del país. La Fiscalía General de la República es una institución independiente, que no tiene por qué estar siendo señalada por un ministro de defensa. Es más, no sé ni por qué tiene el presidente de la República a este señor de ministro de la defensa. Lo que le pedimos nosotros a todas las instituciones y en este caso a la fiscalía es que actúe con imparcialidad, que no se decante y no se deje influenciar por poderes fácticos o políticos. Y en la medida de lo posible que se mantenga fuera de estos procesos electorales a menos que sea absolutamente necesario y que las cosas sean tan evidentes, pero que no se preste al juego político. El Fiscal General de la República aseguró que se mantendrá sobre la línea de sus atribuciones legales. La Fiscalía General de la República es una institución independiente que cumple con su mandato constitucional. Nosotros actuamos de conformidad a la ley. En este caso, ya expliqué, recibimos una denuncia, ese aviso, y lo único que hemos hecho es citar a las personas que presentaron el aviso. En cuanto al aviso interpuesto por el ex precandidato presidencial, Will Salgado, y el diputado Juan Carlos Mendoza, confirmó que ambos se retractaron y dijeron no sentirse ofendidos. Esa es la única diligencia que nosotros hemos hecho, citar al señor Will Salgado y al diputado Juan Carlos Mendoza, para preguntarle si estaban de acuerdo con ese aviso que presentaron los abogados. Ellos lo que han dicho, el señor Will Salgado, es que no se consideraba ya ofendido, ¿verdad?, por los hechos que pudieron haber ocurrido en las primarias para elección del candidato a presidente del partido Gana. Y en este momento me acaban de avisar que también llegó el citatorio, el diputado Mendoza, y también dice que no se considera ofendido y que retira el aviso. A raíz del retiro de esta denuncia, la Fiscalía hará su respectivo análisis para tomar una decisión en cuanto al tema. La Fiscalía General de la República no ha abierto ninguna investigación de oficio por esos hechos de fraude electoral. Lo único que nos queda, a raíz de que ellos están retirando el aviso o la denuncia, lo que vamos a hacer nada más es hacer el análisis correspondiente y lo más seguro es que ese expediente abierto, a raíz de ese aviso, se vaya a archivar. Walter Morán, TCS Noticias. Gracias por ver el video.